Música Por las veces que me ha perdonado Muchas veces yo me ha preguntado Porque tú eres el que yo le fallo Si cuando solo yo me he encontrado Tú me aguantabas de la mano Muchas veces te dije, ya no puedo Ya mi cuerpo no aguanta, me muero No me dejaste caer al suelo Y por eso te digo que quiero Que tú eres mi vida de duelo Y aunque fuerte sea el ataque No me permita enganchar los guantes Yo solo quiero que tú eres mi vida Y que tú sabes que todo lo impida Que yo te pueda servir Solo para ti yo quiero vivir Yo te confieso Que muy fuerte ha soplado el viento Pero a tu lado yo me quedo Porque para el mundo ya yo no vuelvo Yo solo quiero entregarme Y nunca más recordarte Y nunca más recordarte De los errores del ayer Señor quiero ser de fiel Yo quiero que tú restaures mi vida de nuevo Y aunque fuerte sea el ataque No me permita enganchar los guantes Yo solo quiero que tú eres mi vida Y que tú saques todo lo impida Que yo te pueda servir Solo para ti yo quiero vivir Aleluya Un día por mi vida hermano Aleluya Hubo un tiempo que vivo Donde ya yo no quise servirle al Señor Aleluya Eran muchos los problemas Eran muchos los ataques Yo soy hijo de un pastor Mi papá es pastor en el norte Y llegó un momento de desesperamiento en mi vida Aleluya Yo perdí a mi madre a la edad de 16 años Y le decía al Señor Señor ¿Por qué tú te llevas hasta mi madre? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Y me puse bien rebelde contra el Señor Y no quise saber de él Y mi papá me decía Nelson si tú te apartas de los caminos del Señor Tú vas a pasar una experiencia bien mal en la calle Y yo le decía Papi, papi Que no quiero saber más de Dios Estoy cansado de los problemas Estoy cansado de este caminar Me voy a rendir Porque yo ya no puedo seguir caminando Y él me decía Nelson no te rindas Nelson sigue peleando Aunque fuerte sea el ataque Aunque fuerte sea la batalla Nelson no te rindas Pero llegué al momento de desesperamiento Y me aparté de los caminos del Señor Y un día Cuando menos me lo esperaba Pasé una experiencia bien mala en la calle Y esta parte de la canción le explica un poco más La situación que pasé Voy a pedir que le ponga mucha atención a estas palabras Yo hablaba con el Señor a las 3 de la mañana Cuando él me levantó a escribir esta canción Y yo le decía Yo te confieso Que en aquel día tuve miedo Cuando aquel revolver estuvo a mi cuello Y me pidieron por el dinero Y de momento yo comencé a orar Porque yo pensaba que me iban a matar Y yo recuerdo cuando yo les dije Que si yo muero quiero volar al cielo Y de repente ellos se han asustado Y se dijeron Este no es el muchacho Que nosotros andamos buscando Estamos muy equivocados Y de momento yo comencé a toser Y mientras yo corría Yo me pregunté ¿Qué había sucedido en aquel momento? Y este mi corazón Siempre llega a tiempo Yo me voy a dar la canción Una tarde Y me voy a dar la canción Una tarde Y aunque vuelva a la canción 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 ¡Cuántos fueron de balos! ¡Cuántos fueron de balos! ¡Cuántos fueron de balos!